Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales deportivas vamos a hablar de Alexa Valentina Marín Guarín, ciclista sonzoneña que es protagonista por estos días, porque tendrá competencia a la Vuelta al Futuro la próxima semana en el departamento de Boyacá. Tuvo un accidente en el municipio de Sonzón, como ya hemos realizado la nota aquí en Sonzón TV Noticias, sin embargo está lista para representar a Sonzón Antioquia de la mejor manera. Sueño cumplido para las ciclistas sonzoneñas de Alexa Valentina Marín Guarín, quien representará a Antioquia durante esta semana en la Vuelta al Futuro, una de las competencias más importantes del país en esta disciplina. La Vuelta al Futuro es un evento que se hace a nivel nacional, que solamente se escogen las mejores a nivel nacional y yo voy a ir representando la selección a Antioquia. Entonces realmente que es un orgullo, no cualquiera puede llegar hasta ese punto, ser seleccionado para ir a esa vuelta, no cualquiera puede ir. Y realmente que es un gran orgullo porque, por ejemplo, es mi primer año, es mi primera vez, mi primera experiencia corriendo ese tipo de competencias y ya es otro nivel, ya se nota el progreso que llevamos, todo el trabajo que se ha llevado durante el año, con el entrenador José Herrera, con la alcaldía, que les agradezco mucho la ayuda, con cuanto a la bicicleta, que también me ha podido ayudar a llegar hasta este punto, a mejorar mi rendimiento, a mis padres, pues que siempre me han colaborado con todo lo posible. Y realmente que es un gran orgullo porque es una satisfacción increíble, usted ver el proceso y que realmente se están llegando a los objetivos. Esta importante competencia se realizará en el departamento de Boyacá, territorio que le favorece a Yalexa por el clima y topografía similar a la de Sonzón. Pues que se realice esta competencia en el municipio, realmente que es algo muy bueno porque el hecho de vivir aquí en Sonzón colabora mucho, aquí la altura, los entrenamientos, te ayuda mucho a manejar lo que es la respiración, todas esas cosas, un mejor nivel, y aquí que favorece mucho el terreno, la altura, las montañas, que se parece mucho, se asocia mucho con el municipio de Boyacá. Este lunes será el viaje de la ciclista a Boyacá para presentación de equipos el próximo martes e inicio de competencias. Yalexa envía su mensaje de motivación y apoyo a la población de Sonzón. Pues que realmente muchas gracias por el apoyo que me han demostrado muchos, realmente que eso ayuda mucho porque te da un incentivo, te da esa motivación para seguir adelante, seguir pedaleando cada día, y que se animen a esto del deporte, realmente que es algo muy chévere, una gran experiencia, un gran aprendizaje personal y que muchísimas gracias por todo el apoyo.